Hola gente, bienvenidos al canal y a un vídeo un poco especial. Hoy no vamos a hablar de Dragon Ball, pero sí, vamos a hablar... Me encanta esta sudadera, me encanta, queda genial. Vamos a hablar de lo que es para mí una nueva consola que he adquirido y que me está dejando sorprendido. Sobre todo con el Dragon Ball Z Kakarot y cómo se ve, y con el Dragon Ball Xenoverse 2 y cómo se ve. Estoy hablando nada más y nada menos que de la Xbox Series X. Hasta hace poco yo había jugado en los sistemas, he probado la Xbox One X que tenía y la Xbox One S que la tengo allí abajo, la Xbox 360, había jugado al Dragon Ball Xenoverse 2 en la PlayStation 4 y PlayStation 5. Ha sido realizar los vídeos de review de cómo se ve y cómo funciona el Xenoverse 2 y el Kakarot en Xbox Series X cuando realmente me he dado cuenta de que el framerate cambia considerablemente. En el caso del Dragon Ball Z Kakarot no porque está capado a 30, pero en términos de resolución veo los juegos muchísimo mejor. Veo los juegos muchísimo mejor. Ojo, cuidado con esto que lanzo ahora mismo. O sea, es decir, sí que es verdad que en PlayStation 5 se ven bien, pero la resolución sigue siendo 1080, mientras que en Xbox Series X estoy viendo el videojuego a una resolución más grande. Y esto tenía que comentarlo. Ya sé que últimamente se lleva muchísimo el tema de la guerra de consolas, de cómo funciona un juego aquí, cómo funciona un juego allá. De hecho, esto lo comentamos en el canal secundario oficial. Comentamos estas cositas. Nosotros jugamos en este canal a todas las consolas. Es decir, tengo la Switch OLED, la Switch Lite, la Switch normal y me parece una auténtica pasada, tanto como la PlayStation 5, 4, 3, 2, 1, tanto la Xbox Series X, también la Xbox One S, la Xbox One X, la Xbox 360, lógicamente, que me dio muchísimas horas de videojuego. Pero lo que estoy viviendo con la Xbox Series X ahora, actualmente, es algo completamente diferente. Empezando por el menú. Es bastante intuitivo. Ya sabéis que tenemos aquí el Dragon Ball Z Kakarot, el Dragon Ball Xenoverse 2. Luego nos vamos al modo Quick Resume, donde tú puedes jugar y reanudar una partida de un videojuego en cuestión de instantes. Pero yo creo que lo más importante de la Xbox, y que vamos a ver en este canal, si queréis, a través de directos, y en el canal de Twitch, y sobre todo en el secundario, porque en el secundario vamos a hacer la mayor biblioteca de videojuegos, vamos a pasarnos todos los videojuegos posibles este año, lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Una de las cosas interesantísimas de Microsoft y de la Xbox es el Game Pass. O sea, por 60-70 dólares poder jugar a toda esta lista de videojuegos actualizables, sea ya de Xbox, sea de Xbox 360, como estáis viendo aquí, sea de Xbox One, sea de lo que sea, o sea, poder jugar a todo esto, incluyendo, si eres del Microsoft Game Pass Ultimate, los FIFA 22 y todo esto. Aquí tenemos, en este caso, el FIFA 21. ¿El FIFA 22? Creo que no. Pero poder jugar a todo esto me parece una auténtica barbaridad. Tenemos el Forza Motorsport 5, los juegos de Microsoft se lanzan desde el día 1 en el Game Pass Ultimate, algo que también me parece algo bárbaro, algo soberbio, ¿no? Tenemos aquí los Halo, de hecho, hemos hecho en el canal secundario un video del Halo Infinite. Tenemos un montón de juegos, incluso muchos de ellos mejorados para Xbox One S y One X, el Minecraft Dungeons, pero como ya digo, a temas de resolución, yo me he quedado bastante impactado. No sé cómo se verá el Fighter Z, que creo que ya no está aquí, pero estaba en el Game Pass. No sé cómo se verá el Fighter Z. Estaba, ¿eh? Pero ya no está. Estaba por aquí, Need for Speed, Dragon Ball. Bueno, el Kingdom Hearts va a salir también muy pronto. Esto va a salir de aquí, pero ya lo tenemos comprado. El Fighter Z no está ya, ¿no? No. El Fighter Z ya creo que lo han quitado. Porque tenía que estar aquí. No, lo tenemos aquí. No sé cómo se verá el Fighter Z, ¿vale? En lo que viene siendo la Xbox. Pero como ya digo, tener esto a la carta lo convierte en un sistema realmente accesible y realmente increíble para todos nosotros, ¿no? Bueno, me ha emocionado muchísimo, aunque sea pequeño, cómo funciona en cuanto a fluidez el Xenoverse 2, que vamos a intentar completarlo en el canal de YouTube. Vamos a intentar completarlo en la Xbox, con lo cual va a ser un proceso un poquito costoso, pero lo vamos a intentar. Ya sabéis que estamos lanzando las misiones secundarias como vídeos en el canal aquí a través de Nintendo Switch. Vamos a intentarlo a través de Xbox en directo, jugando en directo. Vamos a completar también en el canal secundario el Dragon Ball Z de Kakarot, porque veo que puede ser una auténtica pasada completarlo con todos ustedes también. Y realizar esa serie de vídeos puede ser algo realmente increíble. Vamos a completar muchísimos juegos en el canal secundario, como el Star Wars Jedi Father Order, el Halo Infinite lo estamos haciendo en el canal de Twitch, pero desde que me he comprado la Xbox Series X, el catálogo, los juegos, la fluidez, me parece realmente bárbaro y asombroso. Tengo las sombras de Mordor por jugar, tengo los Batman, muchísimos juegos que vamos a disfrutar o en el canal secundario o aquí. Y quería hacer este vídeo. Yo creo que incluye un poquito lo que es Dragon Ball. Quiero que estéis, quiero que compartáis este vídeo, le deis al botón de like y que los que tengáis la Xbox Series X estaréis conmigo conforme, ¿no? Yo había probado la PlayStation 5 porque ya sabéis que me he criado pues con una PlayStation, como ya sabéis, en cuanto al mando y demás, es realmente espectacular. Un poco más tosco que el de la Xbox, tengo que decirlo, un poquito más tosco. Pero, oye, cómo se juega en la Xbox es realmente también soberbio la resolución. Habrá en algunos juegos que la resolución será en los mismos. Ahora, por ejemplo, estamos jugando al Resident Evil 6, que lo estoy completando. Pues a lo mejor ese juego, no te digo yo que no se vea igual en la Xbox Series X que en la PlayStation 5, aunque sea la versión de PS4, pero lo que es, videojuegos como el Kakarot, el Xenoverse, me estoy quedando alucinando de cómo se ve. Y vamos a disfrutar y a explotar al máximo esta consola. Quiero que le deis al botón de like, activéis la campanita. El canal secundario lo tenemos para novedades de videojuegos, juegos retro, como los Harry Potter que vamos a subir, como un montón de cosas. Os espero allí, en el canal secundario, lo tenéis en la descripción. El canal de Twitch donde me podéis seguir para jugar relajados. Y este canal, pues de Xbox y Dragon Ball. Os iré enseñando juegos del Game Pass. ¿Qué os parece si hacemos una serie completando los juegos del Game Pass? La podríamos llamar Mark Pass. Mark Pass, por episodios. Lo podemos hacer realmente bastante bien. E ir jugando, poquito a poco, e ir completando esas cositas en episodios, por ejemplo, los GFs or War y todo eso. Si Microsoft está dispuesto a darnos el Game Pass Ultimate, poder probarlo, poder jugarlo. Y como ya os digo, este vídeo merece un like realmente increíble. Ole por Microsoft, porque lo ha hecho muy bien. Me encanta este ecosistema. Está muy bien. Lo probaremos a fondo para determinar una opinión consistente. Pero estoy viendo que las resoluciones y los frames cumplen. La máquina cumple realmente con lo que es y a mí me tiene bastante contento. Dicho esto, muchísimas gracias por estar aquí. Espero que veáis todos mis vídeos. He subido un vídeo de cómo se ve el Dragon Ball en Xbox Series X. Espero que os guste. Gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!